¡Suscríbete al canal! 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 y rumbo al bar café para la cuña y él hizo un simulacro como que estaba llegando a la plaza y él nunca llegó y ahí se dan todos los de la guardia policía y demás el caso está que él está prófugo ay no pero no hable de mi amigo omega que ese es mi amigo omega no claro yo lo sigo y lo respeto mucho como artista y me encanta yo quisiera como que este chico pues es tomar a su carrera y que dejara atrás todo eso profesionalmente pero si ya se va a destacar por hacer shows vamos a hacer el barcelo todos los días para que siga figurando tú sabes que es una vez local ella ella mi amiga es una vez apostaba mucho porque por obtener la visa americana entiendes y ya cuando la consigue ésta se dirige a la ciudad de nueva york y allá el pisando suelo americano estuvo el primer percance porque supuestamente no hicimos algo que se comentaba que al novio de ella de esos tequetekes crazy decide pues le había andado una paris a rimbalan y ella se metió a defender los segundos hicimos eco y también a ésta pues le dieron ay no yo no lo creo con tanto glamour ella peleando el caso está el caso está que el percáncer en eeuu fue grandísimo y aquí en república dominicana la planta televisora telemicro y digital que hicieron eco de esto y quizás pensaron sacarla a ella de la producción de lo que es extremos extremos como no la votaron lo que hicieron fue regañarla porque en realidad entendían que ella como figura de esa canal televisora estos escándalos que ella últimamente ha venido propinando pues no le beneficio no le hacen bien a la producción de extremos extremos y al grupo telemica no que se anote en la lista de los cancelados próximamente señores hay una imagen que me gustaría que quizás estuviera por allí de fefita la grande mi amiga bien mi madre mi abuela todo porque yo la considero así porque yo crecí desde niño viéndola y ella consideró a fefita la grande como si fuese parte de mi familia y me encanta como no se agrande que no ser como ella es la imagen ella cuando fue a recoger el pasaporte al consulado americano la sacna pues ésta apareció un suyipeta de hecho estaba la prensa estaba estábamos yo estaba allí también estaba el sistema digital de bar y bar todos los medios de comunicación salió a los sitios el caso está por el visado que estuviera oye esa niña cuando se marchaba a la ciudad de no no aquí hay way a dar las gracias a cumplir una promesa porque ya que es una promesa yo entiendo digo que ella en común lo que la viven esta gracia en conjunto como con vida sedeño le hicieron un milagro a ella de ella podrá tener la vista porque ella es una promesa bien de esta gracia y también intercedió a vida sedeño el empresario brasileño para que sea posible pero cuéntame con detalles ella que le prometió la vida ni a visitarla cuando le dieron el visado ella dijo que iba a cumplir la promesa cristiana de esta gracia y fue aigüey pero yo quisiera que tu viese como ella cogió a praigüey ella estaba montada en suyipeta decía como desde a través de redes sociales en otra página de cobarde tv que deberían la gente siempre seguirla desde la gente que se dice señores de 80 años que hay de ahí que esos puestos no se iban empatados oye me que yo estaba totalmente oye méxico de feis y reza con esta idea que ha llegado así no pero hay que decir que repito la grande de una manera u otra ella es un personaje totalmente me encanta y esperemos que la ciudad era lo que de hecho ya antes de esta gran artista que llegaron histórico y pintoresco de todos los dominicanos antes de estarán artista llegada a la ciudad de eeuu de nueva york pues ya están comentando que supuestamente hay una demanda que si yo que si lo otro señor yo no entiendo por qué el dominicano o por qué la raza humana por completo nos encargamos de hacer la vida imposible a las personas con los que están simplemente trabajando en este caso yo te puedo decir que eso son solamente especulaciones negativas a la cual no se le puede prestar atención porque ni siquiera ha llegado y si la están esperando allá hasta donde tengo entendido los abogados los abogados no algunas propuestas artísticas de algunos contratos que ella está haciendo para tocar allá que la están esperando muchísimo dominicanos ella va yo creo que al final de junio o julio porque ya tiene compromiso aquí en el país y tiene que cumplirlo pues nosotros le deseamos lo mejor afecta y como siempre y en la señora exitosa una de las artistas más completas y con una trayectoria sumamente limpia en república dominicana y a través del mundo y con la edad que ya tiene y dar los choques esta señora hace oye es enorme y los calendarios que ya también me creo que hace los cincuenta años hacen también un calendario ay no quiero decir que está la grande de hace los cincuenta años no te lo está diciendo a fósil a tu amiga no ya no es fósil y le quiere decir que ya finalmente domingo bautista salió de grupos no es nunca perteneció a lo que es ese grupo de la plana televisión de color y visión señores en realidad me parece que el único bautista como profesional entiendo que me apena mucho la situación que le está pasando a él pero en realidad es como él también dice es un comercio y es sencillamente yo sé que tú no vas a decir que lo afuera ya por la propuesta que tenía no 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 sencillamente él porque le reducieron su horario decidió a marcharse de la canal televisora por eso también hay algo que yo no entiendo ya lo que yo no entiendo que yo creo yo creo yo creo en mi mente no sé si es así y quizás muchas personas en sus hogares están pensando lo mismo que yo yo intento utilizar ese fue un poquito a lo personal ¿por qué? porque yo pudiera entender que hicimos por ejemplo yo tengo una propuesta televisiva aquí en Tierra América Canal 42 mía diario y yo retirarme de ella porque me hace una opción de horario o lo que sea pero también tengo una propuesta los domingos que no es niña sencillamente soy un talento yo no tengo que ver, o sea la propuesta diaria que yo tengo como productor no tiene nada que ver con la que yo tengo los domingos que soy un talento o sea no entiendo por qué tienen que dejar o sea de salir de lo que es domingo y pachacha la verdad es pégate y gana con pachacha nada más si porque el se que va a quedar solo porque ya pachacha es millonario pero independientemente de eso que uno sabe si eso le reduce todo lo que es su proyección como productor de televisión sus gastos se verían ya no porque siendo un productor de televisión y no y teniendo 50 años en color visión o no eres un talento de lo que era antes domingo y pachacha o sea yo mi punto de vista entiendo que no había razón del porqué el renunciar de los tragos de esa propuesta te explico algo querida que en realidad hacía una química bastante el que tiene trayectoria y tiene éxito brilla como estrella como luz propia donde quiera que el valle va a seguir brillando los feriados que siga brillando en otro lado aparte de domingo Bautista y el pachacha nosotros elaboramos un reportaje sumamente especial que es de los comunicadores que de una manera u otra a través del tiempo están convertidos en personajes de nuestra pantalla chica yo quisiera saber si el master lo tiene listo me dicen que lo tiraremos más tarde porque la gente está ansiosa de verlo entonces no vamos a una pausa comercial pero cuando regresemos hay mucho más lo que es eco arte tv a través de america canal 42 y en gente ready tan ready como tú lo sabes la mujer en tanto de diamante no es lo mismo que cola del pan no puedes rebajarme con ese disparate que me quieres y que me amas y con otra te metes en la cama y que me quieres y que me amas y con esa loca me engañas mh hm hey te ready indetenible ¡Gente ready! ¡Tan ready! ¡Como tú! ¡Adiós! ¡Gracias por continuar en sintonía con lo que es Eco Arte TV en Gente Ready! Como siempre, llevando las mejores informaciones del mundo del arte y del espectáculo y todo lo que tienen que ver en la actualidad. ¿Tú sabes que tú te quejas mucho de estos muchachitos? Mira cómo ese máster inició, porque él sabe que a mí me encanta esa bachatica. ¡Me fascina! ¡Un besito para ti, George! A invitarlo a que por favor, este programa y todos los programas que hemos elaborado, que hemos hecho, los puede buscar en nuestro canal de YouTube. Simplemente pone Eco Arte TV o Gente Ready y allí puede ver todas las grabaciones, todos los reportajes que elaboramos y demás. Así que también si quiere venir a la producción de lo que es Eco Arte TV, simplemente tiene que llamarnos al 809-977-4719. Y así de sencillo. Y de hecho, Rosac, nos hice de cuenta que publicaremos ya en nuestra página Eco Arte TV, que estamos próximamente anunciando un nuevo casting en busca de talentos locales, tanto para radio como para televisión. Así es que, para más información, entre a nuestra página web Eco Arte TV en Facebook, en nuestra fanpage. Y también llámenos al 809-977-4719. Agradeciendo al Lead Production y a todas esas páginas que apoyan lo que es esta producción y a mi talento musical. ¡Chocolate, nada más! Señor, tú sabes que nosotros siempre entendemos que, no sé por qué siempre yo soy el que tengo que iniciar esta sección, si eres tú que elabora esa producción de lo que es analizando a algunos artistas. En este caso, me gusta que tú inicies para que las personas me traten perdón. Y por qué tú diste así analizando, como que, no entiendo, como que... ¿Por qué hay que analizarlo? Esa situación hay que analizarla de esos artistas. Así que no te pongas a criticarlo. Y trabaja. Tú sabes que Venga Carolina, yo creo que le pongo las imágenes por allí, aunque yo no creo ni dudo de que nadie sepa quién es Venga Carolina después de todos los exabrutos que ésta hiciera, todos sus comportamientos, sus espectáculos y demás. Y en realidad tú, mira, analizando... Te voy a decir la verdad. ¿Por qué lo voy a analizar? Porque ella tuvo más trayectoria en show que como éxito, según ella dice, como comunicadora o como modelo. Oye, no, no, ay Dios. Siempre se está como con unas cosas. ¿En serio? ¿Cómo tú vas a decir eso? Hay que decir, señores, cuando esta niña inició... Ok, es verdad. Mira, esa es una imagen de la fiscalía. Ella se destacó en la casa de cristal cuando la sacaron de la casa porque supuestamente ese, el comediante, el que se quita la toalla, ¿cómo que le llaman? Hugo Chávez, no sé cómo que le llaman en ese entonces. El loco Hugo dijo que ella era... Eh, 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 ¿cómo usted puede decir? No, que no le gustaba hacer oficio. En términos lo coloquial, no lo quiero decir. No, yo no voy a decir eso, imposible. Yo no quiero a la gana, que no le gustaba hacer oficio, pero la gente en los medios lo decía, eh, lo comentaba en otro tono, que yo no lo quiero decir, porque yo respeto y admiro bastante a los que venía a Carolina. Y yo no entiendo por qué esta niña, sí se destacó en ese entonces, pero también en lo que es zona R, cuando esta niña comenzó, cuando se inició en lo que es Telecentro. Cuando ella estaba en su programa de género urbano, ella lo hacía bien en ese entonces, pero igual, se destacó más con todos los shows que hizo. Ahí fue que se dio a conocer muy bien. No, 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 lo que pasa es que en República Dominicana, por lo poco, llevamos como en la sangre, como ese don de seguir a las cosas negativas que salen en nuestra patria chica. El morbo siempre vende. Pero usted no es una sola vez. Por eso es que yo amo el papel de homosexual, porque el morbo vende bastante, y por eso quizás tengo tantos seguidores. Entonces, el papel de ella era problemática. Es el papel de ella, problemática todo el tiempo. Señor, también hay que decir de Chombo Panabla, mi amigo, mi hermano Chombo Panabla, quien está en este momento reinando en la palestra pública. Yo feliz de ver este exponente que se ha esforzado tanto, que se ha ganado el sitial que hoy por hoy viene. Pero yo analizando un poquito, Rosagna, Rosagna, yo analizando un poquito. Es que, oye, es que realmente... No, yo, no, espera, si tú vas a hablar mal de Chombo Panabla, tú me avisas que yo me paro del asunto y me voy. No, 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 está bien, voy a arreglar un ching. Porque es un señor exitoso. Voy a arreglar un ching, él está gastando cuarto en sus éxitos, supuestamente. No, no, él gastó cuarto para tener el sitial que hoy por hoy está obteniendo. Yo lo que no entiendo es lo siguiente. Ay, pero no me hagan eso en la que está hablando de aquel. Cuando este joven estaba en un estudio por allí pasando la... pasando hasta hambre, según comentan la gente, nadie le ayudaba, nadie estaba con él. Y ahora todo el mundo quiere hacer featuring con Chombo Panabla. Te digo, ¿quién suena más que él? ¿Quién? Te digo, ¿quién suena más que él? La materialista y él son los que están ahí los dos. Los materialistas. Claro. Y el Chombo, a mal favor, mi amor. No, mi amor. Oye, yo te voy a decir algo, Rosanna. Al master, que ha bajado un poquito, que me pongan... Don Miguelo suena más que Chombo. No, 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 no. Don Miguelo. Mi amigo el mayor, mi amigo el mayor, mi amigo el mayor, lamentablemente creo que está un poquito bajando después de la aparición de Chombo Panabla. Pero no, no compare con el Chombo. Que está bajando el mayor, pero nunca lo digas, querido. Es que no sé yo que lo digo, mi amor. Es que en mi página. Sencillamente los dicen, los seguidores en el coarte, en nuestro panfake, es que lo dicen. Vamos a revisar eso. Acuérdense, Rosanna, que el trabajo que hacemos aquí es, nosotros somos el eco de la información. Nosotros sencillamente la desglosamos y se hallamos tan evidente de una forma clara, precisa, efectiva e imparcial. Ok, en mi Twitter me escribieron los seguidores del mayor y de Don Miquelo. Está el número uno en todas las discotecas del país, sonando durísimo. Don Miquelo, mi amor, y el mayor. Oye, si tú me dices a mí que tú me dices a mí que tú desconoces ese ritmo. Pero no está enamorada de mí. Si tú dices, mi amor, que este niño no está como número uno en la radio nacional y en todas las discotecas con Madones y cabrón, a la limbarán. Tú eres sencillamente una ignorante y tú me disculpas. Hay una línea ahí. Y tú me disculpas. Tranquila, tranquila, chocolate, por favor. Hay una línea ahí. Yo lo que no entiendo es, amor, yo lo que no entiendo es, la idea es, que cuando este niño decía yo, no estaba en su tiempo, que él simplemente estaba forzándose, forzándose ahí luchando. Porque Chompopana Black no es como yo que llegué ayer. Yo no sé cuánto te pago el Chompopana Black, mi amigo, porque a mí Don Miquelo no me paga. Oye, lo hay. A mí Don Miquelo no me paga y suena. Y suena más, mi amor, suena más. Adiós. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. Ella no está enamorada de mí. Dile. Dile. Pero le gusta como yo le doy. Por eso ella llama conmigo. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Oye, el sistema, ¿cómo ya lo hace? Casi siempre me llama a las tres de la mañana. Dice que sí. Hey, te ready. Indeferible. Hey, te ready. Hey, te ready. Tan ready como tú. Hey, te ready. Indeferible. Master, por favor, no me la vuelvan a poner. ¿Qué es lo que tú quieres? No me la vuelvan a poner. Que yo vuelve y me pare. De hecho, les pido disculpas a todos esos furiosos que nos siguen. ¿Qué es eso? Ay, me molesta. Tú me sacas de mis casillas porque tú no puedes ser un poquito ignorante a lo que salida está pasando en lo que está en tu. Bueno, vamos, vamos en otra cosa. Ay, te felicito por tus reportajes que hiciste. Ahora te quiero enfriar conmigo. Tengo un momento de felicidad porque tú no lo has visto todavía. Claro que sí, mi amor. Así la palla. Claro. Señores, sé que hay muchos comunicadores que de una manera u otra, a veces, sin querer, no sacan una, pues, se convierten en personajes de la pantalla chica. Así es. Como diríamos al inicio del espacio. Y hay un sinnúmero de figuras en lo cual vamos a ver este reportaje que va a venir a continuación. Y que en realidad a mí me causó bastante como jocosidad y por eso quisimos hacerlo para todos ustedes. Esperemos que lo disfruten. Y también podemos ver la grabación en nuestra puente de fanpage Ecoarte TV y en el canal de YouTube. Así que, Master, vamos, Rosanna. ¿Qué está pasando, Linda? ¿Qué está pasando, Linda? ¿En serio? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que yo, de escucharla de Juan María, tú entiendes el drama. Hoy en ECOARTE TV, te presentamos los comunicadores que se han convertido en personajes. A través del tiempo, hemos visto como algunos de nuestros comunicadores locales se han convertido en personajes por su peculiar estilo de hablar, vestir, posar. En nuestra pantalla chica, Domingo Bautista, este posee un estilo casi único por la manera un tanto diferente de hablar. Y qué decir de sus colores, los cuales han marcado un estilo propio, pese a que estos en algún momento puedan ser un tanto chillones y extravagantes al televidente. Michael Miguel Urquín, este, desde su aparición en la televisión, impuso y marcó un estilo poco convencional, siendo un poco exteridente, diferente y hasta chavacano, pese a su edad, lo cual lo ha convertido en todo un personaje de nuestra pantalla chica. Frédéric Martínez, el Pachat, algunos lo han catalogado de hasta de este ser loco, ya que no solo no deja que los demás hablen cuando están a su lado, sino que hace hasta lo imposible contar de llamar la atención. Pues este grita, brinca, sarta, patalea y sin duda lo ha conseguido. Doña Consuelo de Pradel, de estas le han hecho un sinnúmero de sátiras, ya que la misma cuenta con un estilo un poco descompuesto en su forma de vestir. Y de comunicar, ni se diga la misma a la hora de hablar, es todo un personaje, ya que utiliza un lenguaje llano, coloquial, según algunos, y hasta un poco exteridente. Por eso se ha convertido en todo un personaje de nuestra pantalla chica. Y que decirle Roberto Cavada, que desde su llegada a la República Dominicana, revolucionó por completo la forma de hacer y dar las noticias, creando un estilo jocoso, serio y dinámico, y que por supuesto ha cambiado en su totalidad la forma de hacer televisión, y ha conseguido un sinnúmero de sátiras por este estilo. Y si le sumamos a Julio Clemente, Carlos Alfredo Satule, Nicoli de la Mota, Félix Vitorino, Mía Cepera, Joseph Cáceres, entre otros, sin dudas podríamos contar con una cartelera de comunicadores que queriendo o sin querer, sean convertidos en personajes de nuestra pantalla chica. No se muevan de su televisor, que traeré mucho más en la mejor propuesta televisiva, eco, arte, TV, de gente. Gente ready, tan ready como tú. Me encanta ese campeón Dono, pero ahí te la votaste. Tú sabes que ese campeón ha tenido mucha controversia en lo que es el género urbano. Hay muchos, hay muchos que no asimilan ni aceptan el triunfo, el éxito que ha tenido esta canción. Yo la hice con mucho amor, con mucho cariño, para que el público en general la disfrute. Está como el temblor de tierra. Sin ninguna intención de herir verbalmente a nadie, sencillamente cantando una vez más, yo lo digo, yo soy un personaje. Con tus letras, obviamente. Yo lo resto. Se puede poner en la escala de Richard, que rompió el récord, se pasó de los 10 a él. No, pero yo agradezco. Yo agradezco a mis seguidores y a todos aquellos que se han hecho eco de lo que es mi campeón 2014 e invitarlo a que lo busquen en YouTube y así puedan disfrutarlo a más plenitud. Vamos a disfrutar de un reportaje que hiciera Don Luis Díaz, el productor dueño, señor de este espacio, que en realidad, hablando un poquito más de lo que es la música urbana, y quizás hay muchas personas que quisieran entender o apostan en por qué hay personas que no entienden la manera o el comportamiento de muchas personas cuando van a un velatorio de lo que es un cantante de música urbana. Es que no es de muchas personas, estamos hablando de los jóvenes que siguen a los, en este sentido, al género de música urbana, que son tan escandalosos. Tú sabes que este tipo de música, no debo en tu caso particular, llama mucho a la violencia, a la vanidad, al consumo de alcohol y estupefacientes. Yo creo que Don Luis Díaz hiciera este reportaje o quiso hablar de este tema con relación a lo que pasara con el funeral de Monkey Black. Pero que en realidad, yo, yo, en realidad, hay personas que entienden que nosotros los que cantamos música urbana, hay personas que creen. Mira esas imágenes que están rodando. Yo te pido, Rosana, un poquito de respeto con el género urbano, ya que yo perteneco al mismo, y que no todo quizás. Mira eso, como te estoy hablando, ¿qué es lo que voy a repetar? Eso es un escándalo a la ciudadanía. Mira, mira, mira el escándalo. No, Rosana, pues. Bueno, mira, quizás a ti, quizás en tu caso particular, que entierro va a ser con glamour. Vivimos en un país, vivimos en un país, donde hay de todo un poco. Y quizás allí, en ese entierro, hubieron personas, quizás que no estuvieron confortarse. Hubieron, hubieron, no, todos los que estaban ahí, como tú puedes ver, eso atenta contra las buenas costumbres y la moral de nuestra ciudad, de nuestro país como República Dominicana. Y yo estoy en contra de ese tipo de escándalo que se sigan repitiendo. Claro, sea artista de música urbana o no, pero también, no te discañes directamente lo que es el escándalo urbano. Porque hay que ver un Mozart de la Para, señores, Mozart de la Para es un canante de música urbana y tiene una familia bellísima, preciosa. Pero ese hombre, donde quiera que llegue con glamour, diga esto. Los ciclones también, un hombre casado. Oye, me tenían que estar. La acción apoye también, por igual. Ahí me faltaron los policías que tuvieron acostados. El mismo mayor también. Ay, no. El mayor va a ser el peor que ese escándalo que hay ahí. El mayor, el mayor también, la fotografía de su hijo y todo. Inclusive, este niño, el secreto. El chocolate, ubicate, que no estamos hablando de la familia. O sea, estamos hablando de que en realidad hay una unión familiar, de que son personas que vienen de, 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 somos personas que venimos. De, de hogares humildes. Pero no dejamos. No, no, no. No todos, porque en el caso del reportaje que hizo Jack Nalalfa, se ve que tiene muy buenas costumbres. Además de que está casado con una extranjera. Su familia es una familia muy respetuosa que entiendo que jamás permitiría que algo así pase. Tú, ¿sabes qué pasa? Mira, nosotros entendemos en la República Dominicana que va a ser un poquito repetitivo. Porque uno dice que el género urbano es, que el género urbano es aquello. Todo el mundo repite lo mismo, pero no se van más allá de lo que es la historia del reggaetón y de lo que en realidad nosotros como cantantes queremos expresar al público. Fuera de la historia. Y nuestra vida personal. Porque yo soy comunicador y canto en música urbana. Pero fuera de la historia. El lápiz estudiaba Derecho. Que hacía la materialista. También estaba en la universidad. Quiso estijar de lado lo que era su carrera para dedicarse a la música. Pero no quiere decir que porque ya sea cantante de música urbana no tenga principios ni modales. No, no me estoy refiriendo a todo a nivel general. Pero sí este es el ejemplo que se está presentando a nuestro país, a la niñez. Y sobre todo lo peor, a todos los jóvenes que lo siguen a ustedes como artista. Yo entiendo que tú te vas a cuidar en esa parte. Porque tú tienes otro tipo de trayectoria. Pero esto da vergüenza. Esto es algo vergonzoso. Y fue estudiado hasta incluso por psicólogos al escándalo. Una vez más yo digo y repito que no es porque yo sea cantante. Mira la música. No es porque yo sea cantante de música urbana. Pero creo, creo que en vez de cuestionar. ¿Qué es esto? Y quizá marchitar. Permítame. Y tirar cada día más al lodo. A nosotros los canantes de música urbana. Deberían de darnos. ¿Eso era un espectáculo? Ay, yo entiendo. Yo estuve hablando o me cayó porque no entiendo. No, porque tú estás hablando de otra cosa. Háblenme de eso. Eso es un espectáculo, un show. Vamos a una pausa comercial. Porque no se me va a ver allí. Que te veis mucho más en el Coarte TV. ¿Qué es eso con nosotros, por favor? ¿Qué es eso con nosotros? El sol, la playa. Los de amor, los de vaina. ¡Gracias por ver el video! 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 baile y se le llamó el perreo en ese sentido y en otras naciones comenzaron a bailarla y hacerle cierta mezcla a ese ritmo que en realidad a través del mundo es toda una realidad vamos a decir que uno de los principales exponentes que hoy día se ha mantenido en la palestra puertorriqueña Daddy Yankee impuso su música con el reggae que oye él expresa la situación tanto de su país y lo que son los jóvenes hoy día que expresan sus sentimientos ya sea un poquito más violento y de la sexualidad expresivamente que es lo que llama mucho la atención yo entiendo porque habemos muchos exponentes de música urbana que no le damos los créditos a través del mundo al lápiz consciente yo fui testigo de los inicios del lápiz consciente cuando comenzó a surgir de la manera como este chico trabajaba día a día, de hecho estuvo que dejar su carrera a un lado para dedicarse por completo a la música y gracias a él al lápiz consciente es que surgimos y desaparecieron muchos exponentes de música urbana muchos de reggaetoneros muchos de voceros muchas personas que hacen ganar en beat, entre otros entre otros ritmos y no le damos los créditos a veces a él sabes que debo reconocer que él se ha reivindicado un poco el lápiz consciente a pesar de que ahora está supuestamente millonario como dice él se ha reivindicado con el lápiz consciente y hay que darle pues el crédito que él se merece que ha ayudado muchos jóvenes por supuesto ayudándole con su trayectoria con la carga porque él escribe como escritor que es y arreglista felicidades gracias a este lápiz consciente está chocando la más fina en el aire porque si él no hubiese marcado con razón que no hubiese marcado terreno hubiese hecho que conocieran ese ritmo y que apoyaran de una manera u otra sea vulgar o no como alguien con muchas personas lo gritaban se mantuvo y gracias a dios tiene la popularidad y tienes el nombre del rap pero también estamos dejando de lado a DJ Boyo que fue que es el papá del dembow quien impuso con la gorda vudusca lo que es el dembow que también yo canto dembow o sea llegamos a la parte final de lo que era sección un cuarto de hora cuando le tome producción y también de la producción general de lo que es Gente Ready y Eco Arte TV después recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a día de la noche a través de 10américa canal 42 de una manera u otra aunque te duela y hace su historia a través de la televisión dominicana así que no se muevan de la programación y todos los 10américa canal 42 puedo ofrecerle gracias por la sintonía no te dejes hablar es que no te dejes hablar tú me estás tú me de las minas para los minas y de sacatao bien rolai para todos los tigres y llamados de mi patricón oye muchacho se quedao no dao representao de los minas para las minas donde conectao bien rolai para la chamita y para los muchachos se reboleta después nos pida chancho pedazo de tierra tropical bañado por la sal del caribe iluminada por el sol oprimida desde tiempos remotos pero siempre devoto a la enseñanza cristiana tricolosa la caña cortada por machete en el campo llevo el dolor de raza negra en terreno